La Minecraft Live 2022 acaba de finalizar, revelando el ganador de las votaciones, novedades de Minecraft Dungeons y Minecraft Legends, pero también la próxima actualización de Minecraft, la 1.20. Y hoy te lo voy a resumir todo. ¡Súper resumen! Primero comentaremos quién fue el ganador entre el Sniffer, el Rascal y el Golem de Tu. Con una aplastante victoria, el ganador es... ¡El Sniffer! Por lo que está confirmado que este dinosaurio llegará a Minecraft, añadiendo un nuevo huevo en los cofres de las ruinas oceánicas. Solo con estos huevos de Sniffer se podrá criar. Una vez que nazca, podrá oler semillas abajo del suelo, las cuales añadirán nuevas plantas. A continuación hablaremos sobre la próxima actualización 1.20, la cual se llama... ¡Sin nombre, Update! Así es, algo totalmente inesperado. El equipo de Mojang ha decidido no ponerle nombre a esta actualización. Y esto lo han hecho porque quieren que la comunidad de Minecraft se involucre lo más posible con el equipo de desarrollo, y así hacer la mejor actualización de todas. También es importante saber que en esta Minecraft Live nos revelaron todo lo que van a añadir en esta 1.20. Y lo que harán es que con el pasar del tiempo nos irán revelando cada vez más cosas. De momento nos han revelado las cosas que ya estaban muy avanzadas en programación. Y así, de esta manera, si Mojang tiene un cambio de planes y decide cancelar alguna característica, como lo que sucedió con las luciérnagas, la comunidad ahora ya no se va a desilusionar. Pues no conocemos los planes completos que tiene Mojang para la 1.20. Pero el primer añadido que sí nos han revelado son unos nuevos carteles, los cuales te van a servir para escribir lo que quieras y decorar. Estos nuevos carteles colgantes no se hacen como los letreros normales, pues tal y como podéis ver, tienen cadenas. Por fin las cadenas sirven de algo, pues casi no tenían utilidad. Pero si eres observador, habrás notado que los carteles colgantes no solo están hechos con cadenas, pues la madera que está utilizando no es una madera normal. Estos carteles no solo añaden utilidad a las cadenas, sino que también a las cortezas de los troncos de madera. Esto quiere decir que su crafteo será con cadenas y también con la madera sin corteza. También debes saber que los carteles vendrán con todos los colores de maderas diferentes. Esto incluye a las maderas del Nether. Otra característica es que los carteles colgantes vienen en tres formas diferentes. La primera forma se obtiene al momento de colocarlo en uno de los laterales de un bloque y aparece un palito. La segunda forma es esta de aquí, con dos cadenas, y se logra colocándolo por debajo de un bloque. Y la tercera forma tiene una especie de triángulo con cadenas y se logra al momento de colocar más cadena arriba. En caso de que lo preguntaras, sí, es compatible con la tinta de calamar brillante. Para conocer la siguiente novedad de la 1.20, tenemos que dirigirnos a un bioma de la jungla, pues han añadido una nueva función a uno de los bloques de la jungla, el bambú. Y ahora es mucho más útil. A partir de la 1.20, los bambús serán utilizados también para conseguir bloques de madera. Y también otras decoraciones. A continuación te voy a mencionar todos los bloques que contiene esta nueva madera de bambú. En primer lugar tenemos un bloque de madera de bambú. Con este bloque podemos hacer escaleras, vallas, trampillas, placas de presión, y por supuesto también puertas. Si bien el color es bastante parecido a otras maderas, el patrón de bambú es muy bonito. La madera de bambú también tendrá letreros, y también tendrá los nuevos letreros colgantes. Justo este letrero de aquí es el de bambú. Se puede apreciar claramente el bambú aquí y sus rayas de bambú. Es chulísimo. En esta otra escena también se puede apreciar el de bambú. No sabemos cómo se haría este cartel, porque en teoría son sin corteza, tal vez con el mosaico, pero no se termina aquí porque tenemos dos cosas especiales con el bambú. El primer bloque especial es llamado mosaico de bambú, y puedes ver que el patrón es diferente. Y la segunda cosa es que con la madera de bambú podemos hacer unas balsas de bambú, como si fueran unas pequeñas canoas, y se ven súper chulas. Así se ve por debajo del agua, y también tiene su variación de cofre. Al igual que los barcos normales, dos jugadores se pueden montar en uno. Ahora quiero que prestes atención a la textura. Parece que en verdad están huecos por dentro. Por si te lo preguntas, estas balsas de bambú no hacen nada diferente a un barco normal. Pero por primera vez en todo Minecraft tenemos un barco diferente. Pues durante años todos los barcos se ven exactamente igual. Pero la 1.20 sigue, pues en esta próxima actualización darán más uso a los libros. Te presento el nuevo bloque, las estanterías cinceladas. Como sabrás, las librerías que tenemos hoy en día solo son decorativas. No podemos hacer nada con ellos. Bueno, sí, podemos encantar mejores herramientas, pero esta función lleva desde que Notch estaba creando el juego. Tiene muchos años y no le han añadido nada más. Pero con esta nueva librería cincelada, podremos guardar libros. A la izquierda puedes ver una estantería cincelada vacía, y a la derecha tienes uno lleno. En total se pueden guardar 6 libros. Su interacción es súper sencilla. Solo haz clic derecho para quitar un libro, y clic derecho también para volver a colocarlo. Lo más interesante de todo esto es que podemos guardar todo tipo de libros. Desde libros encantados, libros normales, y por supuesto también, libro y pluma, o libros firmados. Imagina guardar en unas estanterías todos tus libros de protección 4, y en otras estanterías, todas tus historias. Otra cosa importante a mencionar es que estos libros emiten señales de redstone. Sí, se pueden detectar. Algo bastante parecido a lo que sucede con los atriles. Finalmente vamos con la cereza del pastel. En esta 1.20, tendremos una nueva implementación muy épica en los desiertos. Les presento a los nuevos camellos. Estos animalitos solo se podrán encontrar en villas del desierto. Nuevamente añadiendo más funcionalidades a cosas antiguas que no se utilizaban. Los camellos vienen en dos presentaciones, los bebés y los grandes. También tienen una animación bastante única. Se pueden sentar en el suelo, doblando poco a poco sus patitas hasta quedar sentados. ¿Pero qué función tienen los camellos? Bueno, pues a estos camellos se les puede colocar una montura. Y mira la textura, es muy épica. Al igual que los caballos, podemos hacer clic derecho y montarnos. Pero los camellos tienen algo único. Dos jugadores se podrán montar simultáneamente. Esto nunca se había podido en un animal. El equipo de Mojang nos ha dicho que la experiencia de montarlo será muy diferente a la del caballo. Por lo que es posible que tenga una nueva animación al momento de montar. Es posible que cuando caminemos, se mueva mucho la pantalla o algo así. Pero la característica más importante de los camellos es que tienen un poder. Son capaces de lanzarse. Es el primer mod de todo Minecraft que podrá hacer dashing. Esto quiere decir que si te encuentras un río o una ravine, tu camello será capaz de hacer un dash, como impulsarse hacia adelante. He preguntado a Mojang si este camello va a poder saltar, y han dicho que no, que muy seguramente no salte o que si salta será muy poquito. Otra pregunta que seguramente vas a tener es si van a poder escupir como las llamas. Bueno, pues le he preguntado al equipo de Mojang y ellos han dicho que no. El escupitajo se va a quedar solo para las llamas. Gracias a los camellos, los desiertos ahora son más únicos y será muy divertido encontrarlos. Pero las cosas no se terminan ahí. Pues han hecho un cambio importante a Steve y Alex. Ahora estos dos personajes no serán los únicos predeterminados. Se unirán más de 7 nuevas skins predeterminadas en nuestro launcher de Minecraft para que los puedas utilizar. Esto se hace para añadir más variedad a nuestros personajes. Y al igual que Steve y Alex, todos tienen un nombre. Makena, F, Nur, Kai, Ari, Sani y Suri. Eso fue todo de la 1.20. Pero recuerda que Mojang no nos ha revelado todo. En tan solo 4 semanas empezarán a salir las snapshots para probarlas. También debes saber que el próximo juego de Minecraft Legends será lanzado en primavera del año 2023. Así es, en solo unos cuantos meses más. Y en cuanto a Minecraft Dungeons, anunciaron la nueva actualización Fauna Fire. Donde veremos a un montón de nuevos animalitos como pingüinos, pandas los rojos, vaquitas y muchas otras cosas más. También se vienen eventos de Halloween. Muchísimas gracias por haberme acompañado como el rebrocaster oficial de Latinoamérica en la Minecraft Live. Haz clic a la izquierda para ver un video sugerido por el algoritmo de YouTube. Y no olvides suscribirte a este canal y dejar tu maravilloso like porque son las 4 de la mañana cuando estoy grabando esto.